hola 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 amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo les voy a hablar nuevamente de la frugalidad específicamente porque la frugalidad puede cambiar tu vida bueno yo me siempre que hablo de estos temas me refiero básicamente a hablo para la gente común común y corriente que no no gana una fortuna que tiene un sueldo un salario básico un salario como tiene la gran mayoría de la gente la idea es lograr la libertad financiera o por lo menos tratar de retirarnos un poco antes de lo convencional que ahora son 65 años más o menos bueno yo escribí 10 puntos y espero que ustedes compartan mis ideas a ver qué les parece a ustedes pueden escribirme en la caja de comentarios y bueno la número uno es la libertad se vuelve más real a ver qué quiero decir con esto una vez que uno empieza a acumular un capital recordemos que para salir de la pobreza o para tratar de tener una vida digna más más tranquila cuando uno empieza con una capital uno empieza a ver que ya no depende tanto del salario no depende tanto del sueldo y empieza a ver el salario el sueldo eso que antes lo veía digamos en modo supervivencia lo empieza a ver como algo más más efímero si se quiere menos importante porque bueno básicamente porque uno ya no depende tanto del salario entonces la libertad se vuelve algo más más real básicamente porque uno sabe que tiene ya un capital construido un patrimonio que puede hacer que aunque uno no esté trabajando igual pueda sobrevivir o sea la riqueza en que se mide en cuánto tiempo podemos vivir con nuestros ahorros antes aunque no estemos trabajando si podemos vivir un año tenemos ahorros para un año bueno eso es un año libre de no tener que estar trabajando con porque te puedes sustentar con tus ahorros no sé si se entiende entonces cuando uno ya tiene una una libertad financiera o está cerca de la libertad financiera ya no necesita tanto el salario y ve que la cosa es real eso que parecía tan tan lejano tan efímero se empieza a volver real bueno el punto número dos es la vida no puede pegarte tan duro es decir la vida siempre nos pega en algún momento ya sea con nuestros afectos no pérdidas afectivas o no nos pega también a veces con quebrantos de salud o nos pega a veces está bien porque no podemos perder el trabajo podemos tener problemas financieros siempre siempre nos pega de alguna manera pero por lo menos nos pega tan duro si nosotros tenemos un respaldo económico no eso es muy bueno muy bueno porque te da una paz una tranquilidad aunque no no sea completamente libre financieramente te da una paz que te hace pensar las cosas sin ese ese agobio de estar todo el tiempo trabajando todo el tiempo como como dice kiyosaki en la carrera de la rata punto número 3 el dinero empieza a respetarte qué significa esto bueno el dinero es como un ser vivo lo tenemos que ver con un ser vivo si nosotros tuviéramos una gran cantidad de dinero una gran cantidad de de patrimonio por decirlo así este no necesitaríamos trabajar entonces el dinero cuando nosotros lo respetamos él no respeta a nosotros es como es como un balance no si no lo gastamos todo indiscriminadamente si empezamos a ser más frugales el dinero no respetan nosotros no sé si se entiende lo que ellos es un tema es un ida y vuelta cuando el dinero te respeta tú no tienes que pasar tantas horas no tenés que hacer cosas que no harías por dinero quiere decir no tenés que no se prostituirte por dinero cuando o sea que no se entienda mal no tenés que hacer cosas que no querés hacer porque no tenés esa necesidad de gastar el dinero de ganar dinero pero bueno punto 4 los riesgos se vuelven menos menos riesgosos es decir por decir algo tú vas y querés ir a quieres invertir dinero y decir bueno voy a invertir esta plata en acciones por ejemplo no es lo mismo si vos tenés un colchón atrás de dinero que te respalda como la gente que tiene mucho dinero con los grandes capitalistas los grandes inversores como no sé Warren Buffet o Charlie Munger bueno ya falleció hoy falleció hace unos días Charlie Munger pero esos eran los más grandes inversores en la bolsa de valores ellos pueden invertir a tomar riesgos que la gente común no puede no pero no pero aunque aunque no se hace ese tipo de personas aunque tengas que tengas un pequeño capital mediano puedes tomar riesgos más altos y no lo sufrí tanto así pierdas dinero no lo sufrís tanto en cambio que no tiene capitales que no tiene un respaldo el pobre no puede tomar riesgos grandes porque es todo lo que tiene entonces ese es el punto 4 los riesgos se vuelven menos menos riesgos el punto 5 tu dinero te lleva más lejos y bueno esto da para muchas interpretaciones pero básicamente si vos querés viajar a querer viajar al mundo si no tenés dinero no vas a llegar muy lejos es algo que te pongas a trabajar en cada país que vayas no y eso también es una forma de viajar viajar trabajando gente que lo hace no también están los los nómades digitales y toda esta movida de las redes pero bueno si querés que el dinero te lleve más lejos tenés que tener dinero tu dinero que te lleva más lejos es decir a donde vayas vas más tranquilo y vas a tener más dinero para poder invertir para poder hacer lo que quieras darte los placeres que quieras porque en definitiva la comodidad y el viajar y todo eso se necesita dinero todo para todos se necesita dinero entonces el ser frugal te ayuda a tener más dinero para para llegar más lejos bueno punto punto 6 la vida se vuelve más fácil y es lo mismo otra vez poder podés pagarte cosas privadas podés este tener una educación para tus hijos privada o salud privada o este no sé te compras cosas que no tenés que estar mirando la la cuenta la vida siempre se vuelve más fácil cuando vos tenés dinero y cuando sos frugal para ganar ese dinero porque el problema que tenemos acá en sobre todo en latinoamérica es que nosotros no sabemos administrar el dinero nadie no se explica nada del dinero salimos del colegio salimos de la universidad de donde sea y no sabemos nada sobre el dinero entonces teniendo dinero la vida se vuelve más fácil el punto 7 es no tenemos que tener miedo no tenemos que tener pánico porque como digo el dinero te respalda no tenés esa sensación de agobio de miedo de no llegar a fin de mes esa sensación de que voy a hacer ahora si me quedo sin trabajo que voy a hacer ahora este si me salen una cuenta o si si alguien se enferma bueno no tenés ese miedo ese pánico no tenés ese terror vivís tranquilo te da paz la frugalidad puede cambiar tu vida de esa manera aunque tengas un sueldo bajo un salario que no es nada ostentoso pero tenés que saber administrarlo el punto 8 te vuelves un individuo que quiere decir esto te vuelves una persona un ser que entiende cómo funciona la vida un ser que entiende que el ahorro de hoy va a ser para tu yo del futuro o sea lo que gastes hoy le estás sacando a tu yo del futuro pero lo que ahorres hoy lo estás otorgando a tu yo del futuro o sea no tenemos esa mentalidad corto plazista de buscar la satisfacción inmediata sino que ahorramos para satisfacer otros placeres en el futuro o otras necesidades que vamos a tener en el futuro está es el punto nueve es es una verdad un verdadero pasaje para la contención es decir el dinero que nos da es contención es tranquilidad es paz es saber que no tenemos que salir corriendo a buscar más dinero para pagar cuentas para volver a pagar cuentas para comprar cosas para esa rueda de la rata permanente ese ratón que está dando vueltas siempre en la rueda en un círculo que no se termina nunca hasta que se muere uno o se retira pero ya está enfermo o ya no puede disfrutar la vida de la misma manera porque qué pasa cuando uno se retira no es lo mismo este viajar alrededor del mundo por ejemplo si esa es tu idea o no sé o comprarte un auto último modelo de alguna marca de lujo no es lo mismo cuando tenés 20 años que cuando tenés 65 que cuando tenés 80 no lo vas a disfrutar de la misma manera entonces el dinero es un verdadero pasaje hacia la contención de tu persona es decir teniendo dinero podés estar contenido y podés estar tranquilo y podés disfrutar las cosas a una edad que la vas a disfrutar realmente y no cuando ya estés en el ocaso de tu vida donde ya el cuerpo no te responda y las ganas sean otras bueno el punto 10 y último el ser frugal te da la sensación de que tú lo estás haciendo por ti mismo es decir todo esto que yo hago todo este esfuerzo todo este sacrificio de ser frugal va a ser para mí mismo es decir para mi yo del futuro para tener una vida mejor está bien nada más no quiero explayarme más después voy a hacer otro video quizá lo haga en estos días y voy a hablar de otros temas relacionados a esto también espero que les haya gustado el video si les gustó no se olviden de suscribir y nos vemos en un próximo video y acuérdense que si lo pueden creer también lo pueden crear gracias por estar ahí que tengas un día maravilloso ¡oh!